Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Se reza, se elevan oraciones, se cree en el alma, se cree que la gente permanece de alguna manera. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Y bueno, qué mejor que esto también fuera mundialmente famoso por el esfuerzo de mantenerlo así, tal cual. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.